Hola gente, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal muchachos, yo soy Diego de Geocaster, nuevo video, este videito va a ser un poquito de dos de información, sino más que nada de una especie de de juego, de deseo, ¿No? Porque lo que vamos a tocar acá ahora mismo es como es un especie, es un deseo, el deseo del del hincha blanqueazul que ha tenido y ha estado surgiendo durante el pasar de horas, ¿No? Que se ha venido dando eh luego de que ¿No? En Alianza Lima empezara a sonar un nombre ¿No? Luego de que empezara a sonar un posible nombre y en este caso estamos hablando nada más y nada menos que de André Carrillo. Sí, así como lo escuchas, André Carrillo eh está sonando su nombre cada vez más de como posibilidad para poder llegar a Alianza Lima y esta especulación porque es una especulación con posibilidad que te lo conté yo hace unas más de casi dos semanas, perdóname, antes antes de la presentación de Paolo Guerrero te dije André Carrillo, escucha, te dije André Carrillo tiene, se puede quedar fuera de la de la alcadicilla, se puede quedar fuera de la alcadicilla por el tema de los cupos, te lo canté, te lo dije, y me dijeron, no, eres un puede ser, no te no va a quedar con equipo, a justamente se se desvincula, ya no tiene ningún no no tiene ningún equipo en Arabia, este tiene como al ser jugador libre puede ser lo voy a hacer jugar por algún equipo árabe o o o o de la región, en Arabia lo quería el Altai, en 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 Egipto lo quiere en África, mejor dicho Egipto lo quiere el Samalek, pero no ha llegado a ofrecerle lo que quería Carrillo, eso que Carrillo ha recibido el pago de las dos temporadas enteras, que habían sido catorce millones de euros, una locura, pero bueno, entonces, yo te conté todo esto y la gente no me creía, no me creía, sin embargo, el rosadito mayor, Mauricio López de Mola, sacó esto en su programa y dijo lo siguiente y te lo dejo acá para que lo puedas escuchar y sacar tus propias conclusiones, escucha contactarme con alguien que estaba muy cerca del tema y me dicen de que por mutuo interés se ha iniciado un contacto, por mutuo interés se ha iniciado un contacto entre el círculo de André Carrillo y Alianza Lima en un principio conjunto blanqueazul pregunta si las reales intenciones del jugador son las de regresar afirmaron, dijeron que sí, así que Alianza, por lo menos la gente que maneja el club, liderados en cuanto a decisiones por Bruno Marioni, ya saben que hay la intención de André Carrillo, que actualmente jugador libre, existen las intenciones de volver ahora al equipo blanqueazul y obviamente reforzar al equipo de Mariano Soso. Me imagino que ahora el conducto ideal va a ser que por parte de Alianza le den a conocer por lo menos. Conseguir el tiquitaca. Conseguir el yo creo que sí, Alianza sí lo tiene. Esa es la otra parte. Sí, sí. Esa es la otra parte. Ahora, a Mariano Soso también le tienen que trasladar la idea, ¿no? Si le interesa o no tenerlo. Pero ya tú como técnico lo tienes, ¿te gusta? Yo creo que a Carrillo sí le va a interesar a Soso. A cualquier técnico. A Carrillo sí. Al técnico. A cualquier técnico. Claro, si le dicen Carrillo. Es en serio. Y ahorita Alianza no creo que sí. Tiene un jugador atrás de los volantes desequilibrante. Esta pues fue la información que soltó, te lo vuelvo a repetir, hace dos semanas, un jueves, me acuerdo clarito, que te canté esta información y la posibilidad de que André Carrillo se pueda vestir de blanqueazul. El regreso de Carrillo. Al inicio empezó como un rumor, poco a poco, cada vez fue creciendo más, 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 hasta que ayer el Rosado Mayor suelta la la información, bueno, de él, de su contacto de primera mano con el entorno de Carrillo y también con el entorno de Alianza, de que pueda llegar o no pueda llegar Alianza. Y yo te quiero decir, a ver, con la llegada de Paolo Guerrero y la posible llegada de André Carrillo, ¿cómo podría, nos imaginamos un posible once de alianza? ¿Puede ser o no puede ser, muchachos? ¿Nos podemos imaginar un posible once de alianza o no? ¿Ah? ¿O no? Yo tengo acá un un esquemita de un tres, cuatro, tres, ¿Ya? Supongamos que sea un tres, cuatro, tres, así, así, tres, cuatro, tres, sí, tres, cuatro, tres. En el arco, este, Angelo Campos, Renzo Garcés, Zambrano, y Noriega, ¿no? ¿Estamos claros? La la el el arco y la zona defensora central intacta, ni la mueves, ¿cierto? Porque eso es lo que mejor está funcionando hasta ahora, ¿no? Puntualmente está funcionando está funcionando mucho, entonces no no habría ningún no habría no habría algún sentido grande de intentar cambiarlo, ¿no? Bajo mi humilde opinión. En el medio campo es donde yo ya empiezo a ver probablemente algunos cambios, podría ser. Por ejemplo, podría jugar Rodríguez, mira, podría jugar Rodríguez con Castillo, por ejemplo, Rodríguez con Castillo, abierto por izquierda podría estar Juan Pablo Freites, por derecha lo podríamos poner a Catriel, ¿no? En por izquierda, mira lo que te voy a decir, ¿ah? ¿Por qué no podríamos pensar en André Carrillo? En Carrillo, por derecha, Quevedo, y de punta, Barcos o Paolo. Barcos, Paolo. Barcos, Paolo. Ahora, podría ser Quevedo, como podría ser también Zabac. Y juegas así. Con este, con Carrillo, como un tercer delantero, abierto por izquierda o por derecha, pero libre, ¿no? Que pueda retroceder un montón y que sea Barcos o Paolo con Zabac o Quevedo, los que estén acá arriba. Y Carrillo acá, flotando. De izquierda al medio. Carrillo, esto es más por todo el frontis de ataque. Paolo, de repente, podría quedarse más así de centro delantero, o Barcos de centro delantero. Y Carrillo podría generar fútbol. Algo que le estaba faltando a Alianza Lima puntualmente. Generar fútbol. Generar fútbol. Pero yo creería que podría ser así. Ahora, si Catriel no juega abierto por izquierda, el que tiene que jugar es Sanelato. Yo a Catriel. Escúchame, a Catriel lo pongo acá. Por dentro también, ¿eh? Sin problema. Y Carrillo así, tal cual. Carrillo con Zabac. ¡Oh! Olvídate. O Paolo, Zabac y Carrillo acá. Igual está de puta madre, ¿eh? O sea, va a ser una locura. Este once es una locura, güey. Es una posibilidad. Ahora, si intentamos cambiar más, supongamos que sea Paolo, ¿no? Paolo, Carrillo, Zabac. O sea, Guerrero, ¿no? Guerrero, Carrillo, Zabac. Ya, supongamos que sea Barcos, Carrillo, Quevedo. Puta, igual es una... Y Sanelato acá, Catriel. No, o sea, es que... Alianza tiene... Si se logra dar lo de Carrillo, Alianza va a tener una versatilidad en el ataque. Y Carrillo lo que te va a dar es fútbol. Porque va a retroceder, va a meterse por el medio, va a tener la pelota, va a hacer jugar al equipo. Si es que se logra dar, claramente. Es una especulación, ¿no? Estamos hablando por... Básicamente por eso. Podría ser Guerrero, repito. Podría ser también el propio Hernán. El propio Hernán Barcos también podría ser. Pero, ¿te imaginas esto, hermano? ¿Lo que sería, güey? Un posible once así, oh, vale. Carrillo bajando por acá. Barcos quedándose casi de nueve. Zabac jugando por todo el frontis de ataque. Acompañando al Pirata. Puta. No, terrible. Lo que sería esto, hermano. ¿Te gustaría ver, después de lo que dijo el Rosado, a Andrés Carrillo en Alianza? ¿Hay una posibilidad grande o no? Te lo voy a decir en los comentarios, como siempre. ¡Arriba, Alianza! Toda la vida. Suscríbete al canal, hermano, que estamos rumbo a los 35.000. Cuídate mucho. Chau, chau.